Armin Nile sobre un poco sus experiencias en el pastorado, las cosas que le marcaron y un poco que nos comente cuál fue su trayectoria y su trabajo como pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Bueno, Armin, ¿quién es Armin Nile? Yo tenía siempre en el pasaporte 1,72 m y ahora tengo 1,69 m. Lo único que queda una permanente en mi vida es alrededor de 100 kilos. Y como se dice, el zorro pierde los pelos pero no la maña. Casado, 42 años, con el amor de mi vida, cuatro hijos sin nieto. Armin Nile, ¿y usted nació? Yo nací en una pequeña ciudad que se llama Lüdenscheid en Westfalia, pero cuando yo lo defino acá yo digo cerca de Köln, de Colonia, pero soy feroz Schalke 04. Y vino, ¿y usted vino de Alemania para Latinoamérica? ¿Con qué edad? Yo vine en América Latina con 23 años y fue una mezclanza de aventura, también con una tremenda gana, salía de mi medio monasterio que es la Banoa Brudershaft, y con otro Banoa, mi amigo corazón, Arno Caip, vinimos acá, América Latina. Y el ajornado en Paraguay, yo a Asunción, como ayudante, me dieron una BMW 250 y anduve por Paraguay, por Llegos, Independencia, Nueva Germania, etc. Caídas muchos, no entendí nada de Paraguay, pero yo sabía allá hay un dictador, eso sí capté. Pero teología de liberación, pensamientos críticos a este gobierno, yo no había captado en el interior del país. Usted no, o sea, dice que no entendió nada de lo que es, de lo que estaba viviendo. Claro, usted vino, era muy joven, digamos. No entendió quizás la dinámica, pero pudo comprender algo fundamental, digamos. ¿Y cómo le parece que fue haciendo el proceso para ir entendiendo esto, o para ir involucrándose, o cómo fue involucrándose en toda esa lucha que después...? No me involucré. Yo atendí a las comunidades de habla alemán. En Asunción es esto, ¿no? Yo fui, decimos, ayudante de Asunción, vamos a decir vicario, pero con trabajo en el interior. Y decía Asunción, yo pisé cada seis semanas, tres días, y después me fui otra vez al interior. No era mi función de entrar en lo social del Paraguay. Era mi función atender a los alemanes, como se dice, ser Seelsorger. Hice los cultos. Pero aprendí, eso sí, pero más bien por experiencias personales, que la dictadura era en todo. En la comisaría, en las pequeñas alcaldías, en las zonas militares. Es decir, se nota que Paraguay no fue un país libre. Eso sí. Y después ya me llamaron para la Patagonia, y allá había libertad. Por lo menos la libertad del viento. Y vivía en el Valle del Río Negro. Y hice lo mismo que había hecho en Paraguay. Solamente en Paraguay tenía una BMW 250. Y allá en la Patagonia me habían dado una pequeña motocicleta. ¡Oh, qué frío había! De 40 grados arriba a 7 grados bajo cero había en el Valle del Río Negro. Y bueno, me compraron después un Deugeot, estos patitos feos, no es cierto. Donde acá hay uno, viste, esto podría haber sido mi coche acá, donde está. El Citroën C.B. El Citroën C.B. ya lo tenía. Y viajé por el Valle, pero allá un factor importante. Yo me fui cada noche a la universidad. Historia. Y otra vez Historia a estudiar. Me inscribí en la universidad allá. Y tenía dos años libre, en la noche, porque en el Valle no podías hacer, en mi época, un trabajo. Era más bien fin de semana y visitar a la gente, visitar a la gente y visitar a la gente. Que hoy nosotros como pastores, yo me incluyo, no hacemos suficientemente. Y allá yo encontré un obispo, Jaime de Nevares, sus sacerdotes obreros, y allá capté también la situación. Pero especialmente en la universidad. ¿Y usted tuvo una amistad con Jaime de Nevares? Yo diría, una amistad o un conocimiento. La amistad con don Jaime vino después. Cuando yo me fui a Buenos Aires y me convertí en secretario ejecutivo de la Comisión Argentina para Refugiados. Y el CAREF tenía el SUE. Entonces, Jaime de Nevares era nuestro presidente en Neuquén. Y no olviden, en la zona de Neuquén, el clima político siempre fue más duro. Como tú tienes muchas veces en zonas hacia Chile, todo el proceso después, la Argentina con Chile, era más duro allá. Y en ese sentido, creo también el golpe del 24 de marzo de 1976 fue más duro o más visible en el sur. Y allá fue, vamos a decir, nuestro gran defensor Jaime de Nevares. Y lógicamente allá lo visité desde Buenos Aires, pero en mi visita a las comisiones más a menudo. Cuando empieza la dictadura en Argentina, ¿usted se encontraba en ese momento en Argentina, en el 76? Sí. ¿En el sur o ya en Buenos Aires? No, ya en Buenos Aires, 1969. Fin, vine a Buenos Aires. El doctor Helder, el presidente en aquella época, me había pedido ir otra vez a la facultad. Pero tenía, por un lado, en las afueras de Buenos Aires, toda la zona, Polvoríes, Gran Buda, de formar una comunidad, especialmente con gente de Entre Ríos. Y cuando vi el golpe en Chile, fundamos junto y él me invitó a esto, CAREF Comisión Argentina para Refugiados. Y eso ha cambiado, evidentemente, mi biografía. El, 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 al haberse involucrado en el CAREF. Lógico. ¿Y cuál era la tarea del CAREF en ese momento? Primeramente quiero decir que la IAP siempre estaba en los trabajos sociales, siempre. Yo creo que desde su inicio, educación y social, fuera de lo litúrgico. Pero, siempre fueron los trabajos clásicos, hogar de ancianos, hogar de niños, paradero, como ejemplo. Y trabajos de ese tipo. Mientras, nunca era un trabajo social político. Entonces, con CAREF, según mi conocimiento, la IAP entró la primera vez al campo sociopolítico, como iglesia. Y no es que nosotros quisimos, nosotros no hemos buscado el trabajo con refugiados, sino, vino la avalancha de refugiados a través de Mendoza o directamente a Buenos Aires, en primera instancia chilenos y después cada vez más uruguayos. Y al final, cuando yo salí en 77, a Paraguay teníamos 15.000 refugiados en el programa. ¿Cómo coordinaban eso, Carmen? ¿Cuál era la función del CAREF ante una avalancha de tanta gente? Yo creo que había dos líneas. Sin las Naciones Unidas, o el ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas, y el Consejo Mundial de Iglesias, que fue representado por tres iglesias locales, la IAP, la metodista y la YELU, en aquella época, no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer ese trabajo. Es decir, la combinación de iglesias locales con el cuerpo internacional del World Council of Churches y, por otro lado, de Naciones Unidas. Pero Naciones Unidas no tiene un brazo operativo. Fuimos nosotros. Las iglesias tienen su brazo operativo, que son las congregaciones. Pero las congregaciones ni técnicamente, ni posiblemente políticamente, quisieron hacer ese trabajo. Entonces había CAREF. CAREF simplemente tenía un consejo directivo. Yo digo algunas figuras, Shoboda, otra figura de la iglesia metodista, Gattinoni, ¿me entiendes? Eso fue, vamos a decir, gente que tenía una gran visión. Y el doctor Heinz-Joachim Held, como alemán, pero, escúchame, un teólogo. Eso yo hago solamente un paréntesis. Todos pensamos siempre en Held, un poco conservador, pero Held ya estuvo en punta del Este Montevideo, en la formación de ISAL, Iglesia y Sociedad, un cuerpo que hemos olvidado. También un cuerpo, vamos a decir, un poco preexistente a la teología de liberación. O podemos decir, con esto nació la teología de liberación en América Latina. No hay que subestimar a ISAL. Entonces había un consejo directivo y había un brazo operativo. Y el brazo operativo fue el equipo. El equipo primeramente fueron estudiantes. Pero los estudiantes tenían, vamos a decir, una manera de trabajar muy especial. No les gustó tanto la administración. Y tú necesitas, cuando mueves tanto dinero, tú necesitas también una institucionalidad que empieza con cuentas bancarias, con contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces teníamos un equipo de asistentes sociales que fueron muy buenos, excelentes asistentes sociales. Y bueno, el pasto Ile. Y el pasto Ile no habían elegido porque era tan bueno, no había alternativa. Mi antecesor lo habían buscado con la ametralleta y por suerte no estuvo. Después hemos elegido, yo me recuerdo, un pastor en la noche para hacer ese trabajo. Y en la mañana ya renunció, ya había recibido la amenaza. Y bueno, que había alternativa. Un pastorcito alemán siempre hacen con la cosa. Y yo no estudié esto. Tengo bachillerato comercial, eso sí, entiendo algo de esto. Y así hacemos trabajo. Es decir, siempre ese trabajo es una mixtura, una mixtura entre institucionalidad, racionalidad, pero por otro lado, el espíritu de Pentecostés que tienes que hacer. Sin esto nosotros como iglesia no podemos hacer el trabajo. Si no somos una ONG cualquiera. Que es lo que le pasó a muchos, a los profetas, que es un testimonio bíblico. Yo no, yo para qué me piden eso a mí, digamos, si yo no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Armin, y entonces eso fue en el 77. Eso fue, no, de 73 a 77. Y eso, lógicamente, con las presiones personales. La AAA me amenazó de muerte. Me secuestraron en 76, cuatro días después del golpe. Me amenazaron tantas veces, y no solamente a mí, sino también al personal. ¿Y cómo eran las amenazas? Bueno, una amenaza de la AAA fue por teléfono a mi señor. Que me van a matar para cada uno. Hay una bala. Entonces yo cambié la casa. Pero lógicamente, en amenazas nunca sabía qué es la realidad. Y qué no es la realidad. Eso sabía solamente si tenés una bala en la cabeza. Y lo otro fue claro. Me secuestraron cuatro días después y desaparecí una noche. Y fueron los... ¿Y dónde lo llevaron? ¿Qué sabe? Eso es una... Sí, hasta a mí me llevaron hasta José S. Paz. Pero cuando Naciones Unidas se fue allá, lo negaron. Y los chilenos después lo llevaron a otro lugar. Hicieron también fusilamientos artificiales. Hasta que lo dejaron libre y lo fue llevado a Canadá. Es decir, yo no puedo hablar del material que lo he visto. Pero una cosa te digo. Si una vez estás toda una noche con una ametralleta en exclusividad enfrente. No, somos héroes. Somos gente de hueso. Y frágiles. Y tenemos miedo. Y yo dormí. Un año dormí bajo el techo de mi casa. Porque en el día yo dije, no puedo tener miedo. Si tenés en el día miedo, tenés que dejar el trabajo. Si tenés en la noche miedo, eso es tu cosa. Y yo dormí siempre bajo el José S. Paz. Vivía en que fue refugio también. Para refugiar a los esposos. Yo dormí siempre bajo el techo. Sí, un año. Bajo el techo en el cielo raso. Arriba del cielo raso. Sí, sí, sí. Para esconderse. Sí, lógico. Tenía miedo. Y Sonia estaba abajo con los dos chicos. Es decir, vivíamos una vida un poco... Un poco exclusivo, vamos a decir. Y siempre yo aprendí. Crisis, hay que tener un buen vino tinto. Yo tenía siempre mi vino tinto arriba. Entonces me preguntó una vez un alemán, un obispo, en una visita a la IEAP, a los institutos ecumenicos. Y hermano Ile, ¿cómo aguantaste esto? Y yo dije, bueno, con una botella de vino cada día. Escuchen. El hermano Ile tomó cada día una botella de vino. Para amenizar un poco la... Y un salmo. Y siempre un salmo. Todas las noches un salmo. Ya, ya. Y en la mañana también. Armin, ¿y a partir de ahí, frente a esa situación compleja, de mucho miedo, de no saber qué hacer, de no saber hacia lo que va a pasar? La IEAP dijo, Ile tiene que salir. Ajá. La IEAP dijo, Ile tiene que salir. ¿Y se fue a dónde Armin Ile? Y eso se cruzó justo con la desaparición de la Elizabeth Kesserman. Ajá. ¿Elizabeth Kesserman desaparece en ese momento? Elizabeth Kesserman desapareció en mayo del 77. Ahora en Alemania se va a hacer en la televisión un gran programa sobre la matanza de ella. Me invitaron para... Vamos a decir, me fui a Alemania. Me hicieron una entrevista. Y allá tú ves también los diferentes... Entonces, sí, hicimos los diferentes ambientes. Yo hablé con la embajada. Y yo dije, vamos a pagar por la libertad. Y dije, vamos a tratar. En ese momento. De la documentación sale también. Yo ya lo había olvidado. Que Bond en aquella época, el Ministerio Exterior dijo, no. Y lógicamente, si tú no tienes respaldo en este ambiente... Se complica. Se complica. Yo traté de negociar, pero no con el mismo impetus. Y yo dije siempre, me tienen que traer una foto con el diario del día. La foto de ella con el diario del día. Hoy se puede hacer un camuflaje con fotomontaje. Pero en aquella época no existió esto. Y la mataron. Y lo encontraron un día o dos días antes del partido de fútbol de 1977. ¿Ocho? ¿78? No. ¿A no el mundial? No, 77. Un año antes. Que fue el partido un poco para ver la Argentina de las condiciones. Y alrededor de esto, yo te digo, hay tantos... Eso lo voy a escribir en otro momento. Hay tantos intereses. El interés del fútbol. El interés económico. El interés favorecido de nosotros. De mi propia vida. Ya. Eso es una mezclanza. Fue Asunción. Fue Asunción en el 77 entonces. Ya, Asunción. Y ahí empieza toda una etapa... Ya, yo pensaba ahora, más tranquilo. O sea, usted había estado primero en Paraguay, después se vino a Argentina. Por eso me votaron también. Ellos habían escuchado de mi trabajo en la Argentina. Y yo dije, tan malo no es nuestro hombre. Tan malo no es. Y Linen que empecé jugó y dijo, no. Ahí la pueden tener garantía. Y bueno, me eligieron y 15 días después de esta... no me fui más a Buenos Aires de vuelta por el peligro. Porque salió una... Bueno, tema... Es decir, salió a la prensa que yo estaba involucrado en el caso de que esa manera entonces dijeron en Alemania no vuelvas, punto. ¿Ya? Entonces, en el vuelo a Buenos Aires me quedé en Asunción ya. Y en Asunción... ¿Usted solo con su familia? Eso fue el problema. Sonia estuvo en Buenos Aires. Pero vino y hablamos todo y volvió. Y yo quedé una semana con los niños, los dos. Y hay historias hasta ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Ellos se fueron. Yo me fui al aeropuerto con los dos chicos con medias diferentes, con pañales medio destrozados. Hasta el día de hoy. ¿Cómo nos dejaste, papá? La inexperiencia. La inexperiencia. No soy un papá moderno como hoy le hubieran arreglado bien. Y entonces empecé en Asunción y quince días estando en Asunción ya empieza el caso Bogado Gondra y otros. Mi amigo Bogado Gondra y político en aquella época muy joven y... Bueno, lo metieron preso a un gran grupo de estudiantes y allá otra vez el pasado ya había llegado otra vez a mí y el comité de iglesias. Y el comité de iglesias yo he dirigido con dos otros pastores, un obispo y un pastor durante dieciocho años. y el comité de iglesias y el comité de iglesias no olviden, fue en el Paraguay el último cuerpo que no fue ocupado por el régimen. Nunca fue ocupado por el régimen. No. Porque el régimen iba copando los diferentes espacios, Bueno, copando y destruyendo. Y destruyendo. Los partidos estaban vulnerizados y la iglesia católica que fue una iglesia digna en el Paraguay no traicionó a su pueblo, no traicionó a su pueblo. Hay que diferenciar frente a la iglesia católica de Paraguay frente a la Argentina. Y nosotros allá como tres iglesias discípulos de Cristo, iglesia católica y la IAP lo hemos manejado durante tantos años con todas las dificultades al nivel ecuménico. Todos los conflictos que teníamos con lo político y también con los conflictos internos. No olviden en un país donde no puedes hacer política, lógicamente la gente te hace política en las instituciones. Es normal, permitido, pero es peligroso. Entonces hemos hecho allá en Paraguay para los presos políticos, para los campesinos sin tierra, hemos hecho trabajos en construcción de viviendas, en mi época hicimos más que mil viviendas. A través del comité de iglesias. Y el comité de iglesias fue en aquella época el comité de iglesias. Si alguien tenía problema con lo político, ¿a dónde fue? al comité de iglesias. Era un lugar donde acudía la gente con... Y allá los tres que estuvimos al día, o cuatro, el padre Blanche, el genio, el jesuita, al principio, después cambió otra vez a su comunidad jesuítica, el obispo que fue la gran autoridad. Pastor Wiley, que yo digo siempre y lo digo con cariño, leyó siempre la última hoja, el presupuesto. Leyó el presupuesto como una carta de menú y yo fue un poco como voy a decir el que hizo el network, se dice ya, al nivel internacional y nacional yo viajé mucho, tantos, y bueno, hice en cierta manera un trabajo político, no contra el régimen, sino a favor de los derechos humanos, pero eso al final es lo mismo. Es lo mismo. Hicimos visitas a Strasna, yo estuve varias veces con Strasna. Hicimos lógicamente visitas a los matones, matones, tengo que decir, del servicio de inteligencia, hemos visitado las cárceles, hemos visitado las familias, pero siempre fue pastor y eso es un conflicto de que voy a hablar. Por un lado tú eres, vamos a decir, un defensor de los derechos humanos, pero tenés una congregación relativamente conservadora, no pienses que la congregación evangélica alemana de Asunción todos eran contra Strasna. No fue así, no piense que el pueblo paraguayo todos estaban contra Strasna. Nunca las cosas son negro y blanco. y eso lógicamente fue una tensión tremenda. ¿Y cómo se maneja eso, Armin? O sea, esto de encontrar un, de mirar y ver una problemática, de ver una dinámica donde la dinámica de la muerte está presente, pero por otro lado tener, encontrarse con esta tensión de algún momento poder decir bueno, pero mejor ¿por qué sigo con esto? Mejor hacer lo que la mayoría me está pidiendo. ¿Dónde se encuentra o cómo se encuentra la fortaleza para poder encontrar la claridad de poder seguir adelante con la tarea? O con el llamado si se quiere, porque es un llamado. ¿Sabes? Yo soy un hombre muy primitivo, tremendamente primitivo. Esta pregunta de dejar el trabajo nunca me hice. Y en el Paraguay hay una diferencia. Yo no tenía miedo del régimen. No, es decir, yo dormí tranquilo, no como en la Argentina. Cuando yo sentí siempre la bala acá, en la cabeza. ¿Y por qué? El régimen fue diferente. En Paraguay había 34 años de una dictadura y a un país religioso. Y alemán no era tan fácil. Y cuando también en el campo de mayo dijeron al cónsul, cuando yo estuve con el pastor y le dejamos el libro porque es su investidura y porque se iba dando alemán. porque los pastores del comité de iglesia volviendo a Paraguay eran todos extranjeros. No fuimos tan rápidamente de tocar. y eso no significa que estuvimos fuera de las presiones. Recibimos muchas presiones, muchas, muchas veces no podía dormir tranquilo. Pero lo más que me dolió fueron las presiones en la propia parroquia. El presidente de mi parroquia fue general y médico, ginecólogo. era una persona con que tenía una buena relación hasta que no había más buena relación porque todos nosotros recibimos también presiones y en un momento un pastor tiene que decidirse ¿estás en favor o estás en contra? Y mi hermandad sí, mi hermandad en el nacionalsocialismo estuvo contra Hitler. Estaba con la iglesia confesante y yo creo algo, algo hemos aprendido sin saber de necesitar esta conciencia una vez en la política y en las circunstancias de América Latina. y en esos momentos Armin de tensión ¿no? porque yo supongo que para como pastor digamos de una comunidad porque más allá del compromiso usted trabajaba y estaba desarrollando y llevando a cabo el trabajo de una comunidad una congregación habrá sido difícil ¿no? de repente manejar este tipo de tensiones pero lo que quiero preguntarle es ¿de dónde seguramente habrá recibido respaldo y cosas que le permitieron encontrar fortaleza digamos ¿de dónde vinieron esos respaldos y esos empujones? primeramente somos hombres y mujeres de fe dame más fe Señor Jesús somos hombres de fe con todas las debilidades de la fe y el miedo es parte de la fe no tener miedo es ser bobo manejar el miedo con la fe y nunca estás solo tú necesitas hermanas y hermanos que están contigo y hasta el día de hoy hubo lógico hasta el día de hoy si yo piso Paraguay no solo noto hasta el día de hoy tengo especialmente tengo que decirlo en la iglesia católica con sacerdotes obispos laicos tengo amistades y los apoyaron y un factor más que fue caramba con una iglesia que tenía tanto conflicto en mi vida con la iglesia evangélica del río de la plata el sínodo nos respaldó yo no digo que las cada congregación nos hubiera respaldado pero el sínodo sí porque al final el sínodo no tenía consecuencias y sabían todos que el trabajo que hacemos no hacemos mal es decir el respaldo de la iglesia evangélica de la plata y en este caso también el respaldo y quiero mencionar una persona para no mencionar otras personas pero fue Rodolfo Reine eso hay que reconocer y yo lo reconozco yo lo reconozco eso significó algo importante que la iglesia me he peleado también con él eso es parte del negocio pero Reine fue un respaldo y una cosa más nosotros criticamos siempre al mundo al primer mundo pero ¿qué hubiéramos hecho sin el dinero de Pan para el Mundo de EZE en aquella época de Miserio de Luther en Hielpen de la Federación Luterana Mundial y yo puedo leerlo ahora como una carta de menú y eso no era solamente la transferencia de dinero sino también el respaldo espiritual y el acompañamiento de alguna manera es decir cuando pasó algo yo podía siempre no se imagina el teléfono y pedía ayuda lo que hoy no sería más factible ¿Hubo hubo desilusiones traiciones la desilusión fue mi parroquia dos veces me quisieron despedir ¿sabe cuando vuelves de las vacaciones y allá hay una carta con conocimiento de esta carta usted no es más pastor de la congregación evangélica alemana de Asunción eso no te levanta la alegría yo tenía cuatro hijos y después otras seruchadas que me hicieron ¿y las razones por el despido cuáles eran? derechos humanos lo pusieron claramente en la carta no estamos en contra del trabajo pastoral del pastor pero él pone en peligro la congregación lo que yo no creo no lo creo no históricamente también yo creo que se ha comprobado no lo hizo pero caramba un riesgo lógicamente no es entonces el gobierno dado que no me podía tocar al final ni por la parroquia ni por esto ni por esto me hicieron un juicio y eso fue una estupidez discúlpeme que lo digo el gobierno ¿quién hizo los juicios siempre? nosotros para los presos políticos para los campesinos sin tierra nosotros hicimos los juicios ahora empezó el gobierno a hacer un juicio contra nosotros claro es bastante yo te lo digo eso siempre la página 25 del diario última hora pero también los otros diarios fue en aquella época como una vedette una vedette criminal ¿me entiendes? cuando me hicieron un juicio y nuestra táctica fue hay que lagar el juicio y haya una diferencia entre mí y otros paraguayos yo vi que el stress no cae si tú estás en un régimen y no conoces otra cosa tú piensas el régimen nunca puede caer cuando yo vi la Argentina democrática cuando yo vi Brasil que democrática Uruguay democrática Chile en un proceso dije este señor va a caer más tú viste también la interna primer de agosto ochenta y siete estuvimos la embajada suiza y el embajador de Estados Unidos dijo we are beginning to think the unthinkable empezamos a pensar lo no pensable que stress no va a caer porque había un conflicto justo este día en el partido Colorado decía tú viste como como empezaba el proceso de caer un 22 de diciembre 88 yo dije al monje negro al secretario general de stress y ustedes desde años lo mienten a stress no le dicen la verdad ¿sabes lo que me dijo? sí tienes razón pastor quiere que 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 le consiga una audiencia no hay ningún problema pero yo tengo juicio eso me están haciendo el juicio tiene razón entonces hablamos casi una hora y al final me dijo pastor lo mejor stress no mueren esta noche y nosotros hacemos un nuevo gobierno con los militares yo dije peruco era su solo nombre los militares lo van a hacer yo dije sí ya sabía stress no cae días después el fiscal ya declaró el pedido de sentencia fue expulsión del país y más o menos 50 mil dólares de deuda el obispo de berlín cuando le conté se rió un poco bueno yo no tenía 50 mil dólares quien lo paga o si se paga o no es otra cosa entonces el presidente de la congregación evangélica alemana de buenos aires subió al avión yo hice vacaciones en Alemania porque eso es importante también nunca te hagas esclavo de los planes de los otros mantenga tu línea no solamente en esto no hay que hacerse títere del otro entonces subió no voy a decir el nombre ya está en el cielo no se escucha dijo Oscar cuando yo vuelvo de las vacaciones Stroessner no está más que estoy en Vesfalia y me dice el obispo ya empresas yo creé a mano y le esta noche había un golpe en Paraguay yo dije me puede dar la línea telefónica pero por supuesto hablé a seis personas en Asunción y ya sabía Stroessner ya porque en los barrios las movilizaciones son diferentes la noche no fue bien claro y ya sabía y volví y así es en la vida después de una semana de la vuelta el juez sentenció absuelto de culpa y pena sin que la causa afecte su buen nombre y honorabilidad otro otra verdad en la vida no hay que tener solamente la justicia a su lado sino también la suerte y bueno así seguimos en el Paraguay y había la época la época democrática bueno muchas gracias Armin por esta entrevista ahora seguimos acá digamos mira estoy bien estoy bien no lo que quería preguntarle Armin ayer justamente amén